¡Hola a todos chavales! ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a un vídeo. Esta noche a las 12 tenemos un set of play, del cual veréis por aquí mi reacción a todos los anuncios. Hay rumoreadas cositas, se rumorea Resident Evil 9, ya lo han desmentido. Se rumoreaba también la presentación del remake, remaster, Horizon Zero Dawn, que lleva filtrado también tiempo a través de páginas de calificación por edades. Y uno de los juegos que más sonaba, porque se filtró a través de la figura, es Soul Reaver 1 más 2 Remastered. Bueno, ahora parece que tenemos ya la confirmación de que el juego existe. Este es el KeyArt, ha sido publicado por error en la página de PlayStation y nos muestra básicamente a Russell, a Cain en una ilustración nueva que pone el Rise of Cain, Soul Reaver 1 más 2 Remastered. El tema es que tenemos tráiler, imágenes, información al respecto y vamos a verlo rápidamente. Seguramente esta noche lo presenten y den más información, el precio por ejemplo, pero se sabe que sale el día 10 de diciembre y que va a incluir los dos primeros juegos de la saga, por lo menos los dos protagonizados por Raziel, Soul Reaver 1 y Soul Reaver 2. Waria ha publicado un poquito de información, aquí lo tenemos, como veis sale el día 10 de diciembre, lo publica Aspyr para celebrar el 24 de la franquicia, disfruta de los juegos originales o con gráficos remasterizados. Ahora veremos un poquito las comparativas porque hay unas cuantas. Incluye Soul Reaver 1, Soul Reaver 2, es decir, no va a estar Legacy of Cain, no va a estar Bloodlines, Defiance, va a ser únicamente los dos primeros juegos con Raziel en este caso, el original de Play 1, Dreamcast y demás y el segundo, bueno, segunda entrega para PlayStation 2 y otras plataformas. No dice mucho más al respecto nada relevante, por lo menos, bueno, pues experimenta la narrativa clásica de la saga, pipipipi, papapapa, y tenemos un tráiler, pero antes de ver el tráiler vamos a ver las imágenes compartidas porque son bastante relevantes y bastante tochas, las cosas como son. Se ve francamente bien, ¿vale? A la izquierda el juego original de consolas de 128, en el caso de Dreamcast, pero 32 bits en el caso de PlayStation 1. Veis que tiene más cuerpo, más brillo, más iluminación. Me gusta sobre todo a nivel de lo que viene a ser terreno, ¿vale? No tanto los personajes como tal se ven bien, pero el terreno es lo que más me llama atención. Me gustan más justamente las proporciones, digamos, de la cabeza de Raziel en el juego original. Veo que es más diabólico, por así decirlo, pero bueno, nada criticable de momento al respecto de esto. Tenemos esta imagen de uno de los enemigos del juego, mucho mejor en la nueva versión, evidentemente, dónde va a parar. De hecho, cuesta adivinar incluso qué es lo de la izquierda y viéndolo ahora en alta definición, pues joder, se nota mucho el cambio. Una imagen normal del combate. Hay que decir que se ve muy bien, o sea, es un buen remaster a nivel puramente visual. Habrá que ver si hacen lo importante con este juego, que será literalmente arreglar la cámara, que era ciertamente problemática en su momento. Evidentemente, no lo detectábamos por aquel entonces porque todas las cámaras eran malas, pero ahora que hemos jugado juegos mucho más modernos, pues obviamente podemos esperar mucho más. Si no me equivoco, el equipo que hace este remaster es el mismo que el de los Tomb Raider 1.2.3, o sea, que básicamente hicieron un buen trabajo con aquel y vamos a esperar que esto sea parecido. Otra imagen de Russell en este caso y aquí, pues bueno, unas cuantas imágenes más en las que se ve pues al muchacho segando almas, ¿no? Que viene a ser un poquito lo que hacía en la saga Soul River. Y aquí básicamente llegan las imágenes y vamos a ver el tráiler directamente. A ver qué nos cuentan y a ver qué tal pinta esto en movimiento, porque no lo he visto, ¿eh? Solamente he visto las imágenes. A ver, obviamente se ve mucho mejor, ¿vale? Se ve mucho mejor. Imagino que no tardará mucho en la lista de bits o alguna cuenta en hacer la comparativa de PlayStation 1 versus el juego moderno, esta nueva remasterización. Evidentemente, no es un remake gordo. O sea, la gente que esperaba que esto fuera un remake tochísimo en plan... Yo qué sé, en plan Resident Evil 2. Ojalá lo hubiera sido, ¿eh? Ojalá, porque Soul River se merece eso y más. Pero es un remaster. El nombre es... Tienen el nombre remaster y ya está. Y no se ve mal, honestamente. No se ve nada, pero queda nada mal teniendo en cuenta que el juego pues tiene ya unos cuantos años y se veía de aquella manera. Entonces, ojito con esto. Es que se ve francamente bien. Ah, mira, aquí tenemos de hecho un... A ver. Vale. Qué juegazo, ¿eh? Me cago en la puta. Qué bueno era el Soul River original, tío. Madre de Dios. Cómo adelantado estaba su tiempo este juego, ¿eh? No, no, se nota, se nota bastante. O sea, se nota bastante, bastante, bastante. Aquí creo que estaremos todos de acuerdo en que la mejora es notable. O sea, dudo que la nostalgia pueda hacernos pensar, no, era mejor en el... No, no era mejor en el original. Seamos realistas, ¿vale? Seamos realistas ni de puta coña. O sea, esto es una mejora sustancial. Por lo menos en lo que respecta a diseños de enemigos y demás, obviamente, ¿vale? En otras cosas, pues, podría ser mejor el original. Pero lo que me interesa sobre todo es el tema de la cámara. Quiero saber si la cámara va a ser diferente, si el control va a ser diferente también, porque igual ahora me estoy equivocando, pero creo que Soul River tenía control tanque. Creo recordarlo, ¿eh? Igual me estoy equivocando ahora mismo. Y eso, evidentemente, pues, en 2024 es jodido. O sea, que en mínimos, pero una opción para cambiar el control, como pasa en los Tomb Raider modernos, y otra opción para que la cámara sea... Bueno, otra opción no, porque la cámara... Pfff, hay que rehacerla. No sé qué habrán hecho con ello, la verdad. Joder, es que se ve claramente una mejora sustancial. Pero fíjate, es que claro, lo que me gusta del modelo original... Esto es un poquito boomer, ¿vale? Pero lo que me gusta del modelo original es que las sombras que tiene el personaje aportan algo a la personalidad racial, ¿sabes? En el juego moderno lo veo todo tan brilli brilli, tan chicloso, tan muñeco de juguete, por así decirlo, que me gusta, porque no se ve nada mal. Pero es que esto que quizá me ha gustado un poco más en el original, sobre todo el tema de los sombreados. Fijaos, por ejemplo, en la capa que lleva. El sombrado que tiene la capa, aquí está como extremadamente lavado. O sea, aquí veo un personaje con cierta estética, con cierto diseño, sobre todo elementos góticos, por así decirlo. Y aquí veo su versión del Fortnite. No sé si me explico. No pinta mal, ¿vale? No pinta mal. Y lo voy a jugar, por lo menos, o probarlo, segurísimo. Pero sí que siento que tiene algo de encanto el original que no tiene esta versión más limpia, ¿sabes? No sé. Aún así, el cómputo general es positivo a favor del remaster, o sea, evidentemente. Ojalá hubiera sido un remake, también te digo. Un remake hubiera sido la puta polla. ¿Qué es? Que se había rumoreado que esto iba a ser un remaster de Legacy of Cain y de Soul Reaver. Es decir, del primer juego que era un diablo con vista cenital y demás. Y después del primer Soul Reaver, o sea, la presentación de Raziel, digamos. Que sea del Soul Reaver 1 y 2 me parece una buena idea, honestamente. Creo que está bien. No completas el arco de historia, porque falta todavía el último. Pero aún así, ¿ves? Yo veo este plano y digo, joder, está guapo, tío. O sea, veo esto y digo, joder, está bastante, bastante guapo. O sea, que no me puedo quejar, por lo menos a priori, de lo que veo. Ya veremos, ya veremos cuando se juegue y cuando haya más gameplays y demás. Pero de momento se ve de cojones. Se ve muy bien. Vale. Lo dicho, da la impresión de que esto se ha lequeado del set of play. De hecho, se publicó a través de la story de PlayStation. Ya está eliminado, evidentemente. Y además pone solamente Play 5, Play 4. Entiendo que esto sea también en Xbox, en Switch, en PC. No sería... Sería muy estúpido sacarlo solamente en PlayStation 4 y 5. Cuando puedes sacarlo en todas las plataformas del mercado, honestamente. Pero bueno, yo contento con esto, la verdad. Me alegro de que vuelva Soul Reaver. Me alegro de que la gente le dé una oportunidad a esta franquicia. Que es una delicia. Y evidentemente me hubiera gustado más un remake. Sí, claro que me hubiera gustado más un remake. Mucho, 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 mucho más. Pero se empieza por algo. Esperemos que esto venda lo suficiente. De hecho, Tomb Raider 1, 2, 3. Estuvo en el top de las ventas de Embracer en el último trimestre. Así que ojalá esto venda lo suficiente como para garantizar más remasters de los siguientes. Porque faltan todavía 3 o 4 juegos sin fallar la memoria ahora mismo. Y evidentemente también que esto genere un poco, desperta un poco de interés por parte de Crystal Dynamics. Para hacer una nueva entrega de esta saga maravillosa, legendaria. Con Russell, con Kain y el resto de personajes maquillabélicos de esta entrega. O esta franquera llamada Legacy of King. Que no es Soul Reaver, eh. Legacy of King. En fin, gente, poco más que decir. Esta es nuestra primera vez con el set of play. Tenemos muchas cositas que comentar. Y a ver qué enseñan. Tengo curiosidad. Venga, cuídase. Tengo curiosidad. Tengo curiosidad. Tengo curiosidad. Tengo curiosidad.